¿Qué ganas tengo? De volver para mi rancho De pistear con mis amigos Y abrazar a mis hermanos Pinche bola de borracho ¿Qué ganas tengo? De volver por esas calles De unos frijolitos puercos Y un caldito de asadera Con el toque de mi madre ¿Qué ganas tengo? De pasear por la plazuela De una nieve de garrafa De mirar a las muchachas Y que retunde la banda Y zapatele bonito Contador Serafín Hernández Este es el poder De Tierra Caliente Compa Efraín Rodríguez Puro Holanda Guerrero Viejo ¿Qué ganas tengo? De verdad ¿Qué ganas tengo? De sentarme con mi padre Y escuchar esas historias Viejo como batallaste ¿Qué ganas tengo? ¿Qué ganas tengo? De sentarme con mi raza De tomarme una caguama Recordando viejos tiempos En el centro de la plaza Pero qué ganas tengo Pero qué ganas tengo De volver para mi rancho De bañarme en el río Como cuando era chiquillo De pensar nomás suspiro Y acuérdese de su tierra Mi compa Lecho Hasta Puerto Vallarta Jalisco ¿Qué ganas tengo? De una tarde con mis primos De acostarme en una hamaca De acordarme de los sueños Que tenía cuando niño ¿Qué ganas tengo? De volver para mi rancho Donde el tiempo vale oro Y la vida es otra siempre Es un manantial de gozo Pero qué ganas tengo De un abrazo de mi abuela De volver para la casa De reunirme con los míos Y que retumbe la banda La vida es la vida ¿Viejo? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¿Y vas a poder chivo con eso? ¡Ay! ¡Mañana irá para la cruz de olvido! ¿Se podrá? ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡¿Dónde vas viejo? ¿Al millón? Saludos a mi compa, ahorita Sigan a mi compa Medio millón seiscientos seguidores Y vamos a regalar ¿Qué podemos regalar, compa? El pan Medio millón seiscientos seguidores Vamos a regalar el pan Medio millón seiscientos seguidores Medio millón seiscientos seguidores Medio millón seiscientos seguidores ¡Gracias por ver el video! 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 Saludos a Santiago Acejo, dale prie, échale ganas, puro modelo, es todo para los que se quedaron, en Burlington Norte, Caramigoteca, allá, sale primo, deja por aquí, dame otra vuelta. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Saludos a Santiago. Gracias. 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 Saludos para ellos. Gracias. 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 Gracias.